Este barrio La Luz, servicio de luz, es recargable y el servicio de gas es por cilindro. Hasta el momento en este barrio no han llegado las ayudas humanitarias por parte del gobierno local. Hoy nos encontramos con la sorpresa de que la empresa Cable Yuma vino a cortar las parabólicas, que es el único entretenimiento de los niños de este sector del barrio El Kennedy. Le estamos agradeciendo al señor alcalde que por favor se acuerde de las ayudas para este barrio, que son Comunidad Humilde de Estrato 1. Y la empresa Yuma, por favor, estamos en confinamiento, no se puede salir a trabajar. La comunidad de este barrio gana el día a día y no se puede salir a trabajar porque estamos en confinamiento. La salida nos puede generar un parque que vale 950 mil pesos. Señores Yuma, están perjudicando a los niños de la comunidad del barrio El Kennedy de la Comuna 6. Por favor, señor alcalde, necesitamos ayuda. Señores Empresa Yuma.